Minka es una fundación creada por emprendedores para emprendedores, en donde se busca que estos emprendedores que se incorporan a la red Minka generen modelos de negocio sostenible para escalar y adquieren herramientas para mejorar su impacto social y ambiental. ¿A través de quién? A través de profesores que funcionan como moderadores dentro del aula y a través de empresarios de Salta y de Jujuy, ya sean empresarios sociales o tradicionales que aportan su conocimiento y experiencia como mentores para el crecimiento de estos emprendedores. Bueno, el encuentro de emprendedores con impacto busca visibilizar estos emprendimientos que son parte de la red Minka. Emprendimientos llámese a asociaciones con o sin fines de lucro, fundaciones, cooperativas, que son o que están presentes en toda la provincia de Jujuy. Nos preocupamos porque todas las zonas biogeográficas estén presentes en Minka. Y hoy Minka le abre la puerta a estas personas con docentes internacionales y nacionales, súper especialistas en cada una de las herramientas que se da para que así puedan escalar, como les digo bien, su modelo de negocio. Se ha logrado una certificación a través de un trabajo con el Ministerio de Ambiente de la provincia, en donde se han aprobado resoluciones para que todos los emprendimientos de Jujuy tengan la posibilidad de seguir este camino. Las premiaciones son un apalancamiento a continuar capacitándose. Las premiaciones significan accesos a diversos programas, tanto nacionales como internacionales, en donde primeramente los propios alumnos de Minka han elegido los finalistas y los finalistas han sido evaluados por un jurado, miembros del ecosistema emprendedor de Salta y Jujuy, que ha elegido a los ganadores que vamos a conocer esta noche.